La Escuela y Agencia de Modelaje Agnes presenta el Drag Model International 2013. La Escuela y Agencia de Modelaje Agnes presenta el Drag Model. La Escuela y Agencia de Modelaje Agnes presenta el Drag Model. La Escuela y Agencia de Modelaje Agnes presenta el Drag Model. La Escuela y Agencia de Modelaje Agnes presenta el Drag Model. Desde Santiago, República Dominicana, el pasado mes de octubre, un destello de glamour y belleza recorrieron la pasarela con destacados diseñadores y afamados actores de la cadena Telemundo. Me ha sorprendido gratamente, muy gratamente, la organización, la capacidad de producir tantos eventos y de la calidad que lo han hecho. La verdad estoy impresionado, me ha tocado el corazón este maravilloso evento, la gente de Santiago. Yo soy un diseñador de Aruba y tengo el gusto y honor y placer de estar acá. Y me pareció algo espectacular, que da unas niñas, unos frutos increíbles para todo el mundo, una explotación increíble. Mi nombre es Magaly López, yo soy la directora del Drag Model International en Puerto Rico. Muchos logros, mucho trabajo, porque todavía nos queda mucho trabajo. Y Gladys, gracias, gracias por la oportunidad. Como fotógrafos, estamos buscando, porque habemos dos fotógrafos aquí, trabajando para sacarle lo más bello a la modelo. Pero aparte de la belleza, tenemos que buscarle la actitud. Las modelos aquí tienen que vender y ser ellas mismas sin estar tan posadas. Para mí el Drag Model es el escenario perfecto para que los nuevos talentos del mundo del modelaje y ya los talentos también establecidos puedan encontrar diferentes opciones de trabajo por los castings que se hacen, no solamente para el mundo del modelaje, sino para el mundo de la actuación, para los comerciales y para las diferentes oportunidades que se le pueden aparecer y presentar. Hemos logrado que una gran cantidad de jóvenes vieran forjados sus sueños en portadas de afamadas revistas, siendo reparto de promociones televisivas y cinematográficas o comercializando con su imagen prestigiosas marcas de trascendencia mundial como Colgate, Curse Light, Malboro, MTV Music Television, Miss Italia en el Mundo. Miss Italia en el Mundo 2010 La número 14 Kimberly Kimberly Castiglio Motta de la República Dominicana Entre un No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es muy conmovedor ver cuál es el fondo de estos eventos, de desfiles de moda, que lejos de toda frivolidad, realmente la labor social que cumplen es importantísima y realmente lo hable. Esa es la mejor experiencia que he tenido y lo que me llevo en el corazón de Santiago. Un evento internacional de primera, entre castings, desfiles, cenas de gala y enriquecedoras charlas por profesionales en la industria, hacen de este magno evento uno espectacular. Tuvimos una experiencia hermosa en este pueblo, en esta ciudad que es Santiago. Es mi primera vez que vengo a Santiago y me sentí como en casa, de verdad me sentí como en casa. A todos los actores que todavía no han venido a esta experiencia de draft model, les invito para el próximo año a que vengan y disfruten de estos tres días maravillosos que nos brindó nuestra amiga la bella más hermosa. Y las más pequeñas no podían faltar. Aquí tengo otra pequeña hermosa, ¿cómo te llamas? Mami. ¿Y cómo te sientes estar aquí? Bien. Bien, ¿qué tú les dirías a los niños para que se animen a participar en este tipo de eventos? Bien. Que vengas. ¿Y qué curso estás ya? El primero. Amor, ¿sabes qué? Venga, vamos a estar cerca para que puedan ver tu vestido, está bien lindo. Es muy lindo de mami. Ajá. ¿Y de qué vienes vestida? De Barbie. ¿De Barbie? ¿Te gusta la Barbie? Sí. No. Bien. 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 ¡Tú clucks! Un regelatorio. ¡Tú clucks! ¡Tú clucks! Una idea original de la directora del draft, Gladys Rodríguez, y la bautizó como la primera alfombra rosada de América Latina. Te ha parecido a ti como papá ver a Adriana Paola cuando salió, que fue lo primero que te vino a la mente cuando la viste, que salió con la sombrilla. Yo dije, es todo lo profesional, la manera en que se paró ser primera. Y como caminó con esa seguridad, pues te da a demostrar que te da a otro calibre, es otro nivel. Una compleja producción que requiere de mucha dedicación. Mi trabajo comienza desde el casting al draft, que normalmente se hace seis meses antes. Luego del casting vamos seleccionando cuáles son los que en verdad tienen las condiciones para quedarse con el grupo. Después entonces continúo dando clases, tanto de pasarela, como de pose y fotografía, de apariencia personal, y todo lo que conlleva a la formación de cada uno de los modelos, tanto para las niñas como para los varones. Y ya en todo lo que es esta semana, mi trabajo comienza desde el montaje, o sea, luces, sonido, escenografía, luego cuadrar los fitting para cada uno de los diseñadores. Y así sigo trabajando ya desde que inicia el draft, como la noche de hoy, que tengo que hacer maquillaje, peinado, o sea, dirigir maquillaje, peinado, controlar el horario de los modelos y que los diseñadores me lleguen a tiempo con cada una de sus ropas, probar y sobre todo que el show a la hora exacta comience. Yo espero en Dios que también Agnes Morris tenga el mismo éxito en la ciudad de Nueva York, que ya estamos trabajando fuerte y el público ha correspondido muy bien. El Transmodern International ha logrado en su séptima edición una colaboración de grandes auspiciadores para lograr un evento de la más alta calidad. ¡Gracias! En cinco palabras, espectacular. El Transmodern International, y esto es solo al comienzo.